Voy a contarles cantando los versos de un buen amigo Nacido el 54 por todos muy conocido 17 de septiembre vio la luz muy tempranito De su rancho salió pobre dejó a sus viejos queridos Con el alma hecha pedazos se fue pestado su nido Por culpa de la pobreza como se vienen de amigos Con 22 primaveras salió del rancho querido Pasando por Nacosari chambeo con Lucio su primo Pero la meta era grande brincar fue Estados Unidos Subió un vagón de tren junto con Chompira su amigo Pero el vagón se laqueó la muerte miró cortito Gracias a los rancheros que escuchó el grito de auxilio Llegó a Guirir California en la bolsa sin ni un cinco A como le batalló en la tierra de los gringos Con diferente calzado en la calle de la Guirier Trabajó en campos de cherry y un tiempo de jardinero En Estactón California se le cayó el mundo entero Pasó un maldito accidente cuando se mochó dos dedos Conocí una potosina que el corazón le robó Mira carna Luisito con ella me quedo yo Y en unos cuantos meses el heredero llegó Queriendo salir adelante a San José se movió Puso su propio negocio y al compajay me asoció Hay por la historia y la guay mucho él le trabajó Ahora les digo su nombre y también su apelativo Se llama José Plasencia de ese rancho de los chivos Se siente muy orgulloso tomando con sus amigos Ahora viene a California pero ya no a trabajar Paseando por todos lados llega y luego pa' atrás A su ranchito querido que nunca lo ha de olvidar Si quieren conocerlo en su rancho lo verán De la Perla Tapatía a un lado de Tolima En el Villar el Tenampa seguro lo has de encontrar Lo de la Perla Tapatía a un lado de Tolima Gracias.